Me llamo Diego Robles Y acá tengo el teléfono de mi mamá De mi papá Y nací el 22 de marzo de 1972 a las 9.59 De la mañana Me quedo mucho, amigo Mi abuela me hizo un regalo Me regaló una máquina de escribir, vieja Con una nota que decía Que mi heroína es Capiotti Qué vieja divina Y como es mi abuela Yo le quiero hacer caso ¿Con qué? ¿Trajiste tu documento? ¿Por? ¿No te querés casar conmigo? Qué chico impulsivo que sos vos, eh? Vos, vos Vos sos un chico así como Como muy impulsivo Porque yo lo que creo Es que estás ¿Vos te das cuenta de lo que me propusiste? Absolutamente Sí, ok Absolutamente ¿Es fobia eso? No, no, no Esto es pensado Yo cuando pienso también A veces me rango No, no, no Sí, sí No es una cuestión de convencimiento No, no, no No, no, no El problemita lo Digamos A ver Lo que yo creo Es que nosotros dos Tendremos que agarrar, ¿no? Ir a algún lugar Sentarnos, charlar, 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 charlar Hacer algún cuacito No, no Y ahí recién por la fecha Se habla, Laura ¿Qué querés que hable? Acabo de tener la noticia más fuerte de toda mi vida Esto, esto Esto es lo más fuerte que me pasó en la vida Y lo único que quería era que estuvieras vos Para poder compartirlo con vos O sea, lo único que quiero es compartirme cosas con vos No quiero nada más que eso Claro Me quiero casar con vos porque te amo con toda mi alma Porque es la manera de decir Sí, señores, la amo, es Laura Copioli ¿Qué voy a hacer? No tengo que pensar más Y es muy lindo Y es muy lindo Y a mí lo que me pasa Es que yo te miro Yo sé, mi amor Yo también te amo Yo también te amo Pero lo que pasa es que Lo que creo es que yo Lo que siento es que Quiero estar todo el día con vos Levantarme con vos Dormir con vos Tomar leche con vos Comer la tostada con vos Pero el problemita con los papeles me asusta, ¿entendés? ¿Qué te asusta, Laura? ¿Te querés casar conmigo? Eh... ¿Te querés casar conmigo ahora? Ahora ¿Ahora? ¿Te querés casar conmigo ahora? Y si me decís que no te quiero igual, Laura ¿Te querés casar conmigo ahora? Es que no... Pero mira cómo está, vamos No, 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 sí Sí Sí, sí, sí Sí ¿Sí qué? Sí ¿Sí qué? Sí ¿Sí qué? Me quiero casar con vos, Tomás ¿Ahora? No me llores No me llores Por favor, no me llores Te lo pido, por favor No me llores Porque a mí me agarran los nervios Y... No me llores No me llores Y me emociono No, sí, claro Nos vamos a casar Vos no te preocupes Nos vamos a casar Te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Por favor Por favor Vamos, vamos Vamos a tomar un poquito de agua No llores más No llores más Vamos, vamos Sí, vamos 6 de diciembre 0612 Pero es muy pronto Yo me tendría que depilar Laura, Laura, dejate de joder Laura, Laura, Laura La próxima fecha Era como para el 3 de marzo 3 de marzo, dijeron Y bueno, ¿qué hacemos no el 3 de marzo? No, 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 no ¿Qué pasa el 3 de marzo? Se casa todo el mundo Escúchame Cumplea en la gente el 3 de marzo Se casa la gente Por favor, es el 6 de diciembre Es la mejor fecha Pero, para, para, para Por eso Si puede llegar a pasar cosas No va a pasar nada No, no, no Pero si vos me dijiste que podía llegar a pasar cosas No, no, es una forma de decir, Laura No va a pasar absolutamente nada Te pido, por favor 6 de diciembre Es tan pronto Es la mejor fecha del mundo 6 de diciembre Escúchame, yo necesito que vos me prometas que no va a pasar nada ¿Qué te voy a prometer? Prométeme, no, no, no Haceme el temita de la promesa Bueno, bueno, te lo prometo que no va a pasar nada No, 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 no Yo te prometo la manito, todas esas cosas Laura, yo te prometo que no va a pasar absolutamente nada No vamos a casar, vamos a ser absolutamente felices Vamos a ser la mejor pareja del mundo Laura Está pronto ¿Qué? Laura, Noemí, Copioli De Lede Sí Decime que sí ¿Qué te cuesta? Decime que sí Después nos arreglamos Vemos cómo podemos hacer Te prometo, no nos vamos a divorciar nunca Vamos a ser tan felices Te lo juro por Dios Te voy a llevar el desayuno a la cama ¿En serio? Te lo juro, jugamos piedra, papel y tijera Te lo prometo Nunca te voy a mandar a hacer nada El 6 de diciembre Decime que sí Bueno Ay, boludo Escucho música Ay, ¿cuál? Nicola Di Bari Ay, cómo me gusta ni ¿Podés parar? Pará, pará, pará Por favor Por favor No digas nada, acá No digas nada No se tiene que enterar nadie ¿Qué pasa? No se tiene que enterar nadie ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor ¿Qué le pasa? Felicito, hermanita de mi vida No se tiene que enterar nadie ¿Por qué? ¡Vivan los novios, carajo! Vos sos un pelotudo, hermano Se los cazan ahora Por favor Le voy a matar ¿En serio? El 6 de diciembre El 6 de diciembre Voy a matar Muy bien Se lo cuento porque se lo quiero contar a mis amigos Gracias, gracias Tengo que comprarme Tengo que comprarme un No se lo tenía que decir a nadie Tengo que comprarme un traje No Mejor un smoking como voy a ser testigo No, perdón Perdón, perdón Vos no vas a ser mi testigo Yo elijo los testigos de la chica Digamos, de la parte de la chica Los testigos de los chicos lo elige Ledesma Y mi testigo va a ser Gaby ¿Está claro? Ah, entonces elegí vos Entonces ¿A quién me... Todavía no elegí A tu hermano A tu hermano Todavía no te vas a elegir A tu hermano Tenés posibilidades Sí, sí Tenés muchas posibilidades Sí, sí Tenés muchas posibilidades Muchísimas posibilidades Sí ¡Dejásele de joder, viejo! ¡Por favor! ¡Por Dios! Tranquilicémonos 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 Te lo pido, por favor Hay que organizar todo el tema ¿Organizar qué? ¡La fiesta, Laura! ¿Fiesta? ¿Sabés? Las festicholas No se tenía que enterar nada ¡Viva los novios! Vamos a hacer una fiesta grande Con 300 invitados ¿300 invitados? ¿Pero qué te piensas? ¿Quién lo va a pagar? El coso La cosa dulce Las tortas Calmate un poco, por favor Perdón Sí, por favor Escuchame una cosa Sí El mentido Por favor Los llamamos medio orantes No, porque tengo miedo Que se van a matar Vente, vente, vente Con el chumbo Estás hablando del precoz